Un menor de tan solo 16 años de edad perdió la vida en un accidente automovilístico registrado en el municipio de Ramos, Arispe. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 12 de la carretera 57, en el tramo Carbonera-Ojo Caliente, cuando presuntamente el conductor del tractocamión de 18 años de edad dormitó al volante, impactándose de lleno contra la caja de otro trailer, por lo que el menor, que era su acompañante, terminó prensado al interior de la cabina. Paramédicos de Capufe acudieron para atender a los involucrados, utilizando equipo hidráulico para realizar el rescate del menor, mismo que al ser colocado en la camilla para su transportación, perdió la vida. Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron a tomar conocimiento de los hechos, mientras que agentes periciales realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al servicio médico forense. Elementos de la Guardia Nacional acudieron para tomar conocimiento de los hechos y abanderar el área del percance. Para momentos después, abrir un carril de circulación con dirección al norte y liberar la carga vehicular. En Imágenes, Diego Molina, Telediario, Salvador Martínez.